Es momento de revisar el panorama deportivo. Para ello, don Juan Pastini ya está con nosotros. Don Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo está, licenciado? Placer de saludar. ¿Qué dice? Triste, me imagino. Yo estoy igual que el chavo, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Todo bien? Bien. Oriente perdió 5 a 0, Blooming 3 a 0 y Diestronques perdió 1 a 0. O sea, se escondió atrás, salió un par de veces, le hicieron un penal que el árbitro no lo cobró. Pero bueno, al margen de eso, o sea, jugamos con uno menos. Justificaciones. Isnaldo. Está además de ese. Entonces, lo ponen. Yo no justifico, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, un equipo que va a defenderse. He escuchado mucho de que mucha garra, muy buen juego. Pero no pasa nada. Pero perdieron al final, ¿no? De nada sirve. El final, lo que interesa es el resultado. No interesa si le hicieron bien, le hicieron más o menos, o a última hora te terminaron ganando el partido. No, que perdiste y chao, y por algo debiste haber perdido. Salió con la cabeza en alto, excelente representación. Por eso el gran Bolívar hoy día nos salva. Veamos, veamos, ojalá. Vamos, Oriente, fue presa fácil de Pragantino. Partido jugado en este escenario deportivo, en las afueras de San Pablo, de inicio nomás. Mirá, la primera jugada, van a meter un pelotazo, era para Oriente y no llega. Pero después apareció Pragantino, con muy buena exposición futbolística, premiándolo al equipo cruceño. Le pudo haber hecho unos cinco más, ¿no? Sí. El arquero, el paraguayo, bueno, para algo le pagan paquetaje, ¿no? Es lo que la gente dice, ¿cómo ataja? Y si le pagan por atajar. Pero, finalmente, es un equipo interesante este de Pragantino. Miráte la jugada. Dos cabezazos, la sacada del arquero hubiese sido bárbara, pero no alcanzó. Esos cabezazos son como un disparo, aportaría los cabezazos de los brasileños. Ahí está, cabezazos, ¡pá! En el área, gol, ¿no? Adentro. Yo pregunto, ¿dónde estaban los centrales del equipo de Oriente? En el segundo tiempo hizo un par de modificaciones que le dieron un poco de aire, pero que tampoco alcanzó. Le invalidaron un gol a Oriente en posición adelantada, pero muy, muy, muy finita. Ya, entonces... Ahí está. Y, claro, la tremenda intervención del arquero. Como dice, fácil, podían haber sido unos cinco más, ¿no? Sí, mínimo, 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 mínimo. Y llegar al 10 como ya les pasó. Al cuadro de Oriente, ¿no? Claro. No hay un solo equipo, mirá, ese es un balazo. Ahí hay un tema, estás un rechazo de la defensa. No hay los volantes para que asistan en la segunda jugada. Para evitar los remates desde el borde del área grande, que son letales en muchos casos. Son terribles, son terribles, ¿no? Bragantino 5, Oriente Petrolero 0, y ahí está parte de... Esto que se había en primera instancia, ahí está. ¿Penal o no penal? Ese. Por supuesto. Ahí está. Y de penal, marca un gol más. Bragantino. De penal. Ahí está su equipo, ¿no? El equipo de... ¿Eh? ¿Qué sabes? ¿De dónde es? Del señor Romero. Oriente Petrolero. Todos los camarillas son hinchas de Oriente. Capital Petrolero Bolivia. Mirá, esa jugada que finita que es, ¿no? Sí. ¿Cuántas hechas da? Oriente. 5-0. 5-0 le gana Bragantino a Oriente Petrolero. Bien. Ese es el... ¿Cuarto era el tercero? El cuarto, el quinto. Ya, ¿qué importa? Uno más. Ya perdí la cuenta. Sí. Sí. ¿Qué importa? Uno más, uno menos, ¿no? Le terminaron dando un baile. Sí. Menos mal que el paraguayo tapó varias, ¿no? Porque si no, se venía. Muchísimo. Pero, ¿qué es lo que te demuestra esto? Que los equipos no son bien armados. Por ejemplo, Oriente Petrolero seleccionó el Chico González, el volante de contención. Está jugando Rojas, que es el único que viene de las divisiones inferiores del equipo, ¿ya? Pero después, ¿qué otro volante de contención? Hay el otro, el lateral izquierdo, o sea, bueno, que juega lateral izquierdo, pero también es contención. Pero ese está expulsado. O sea, generalmente en una plantilla tiene que haber un suplente y un titular. Es decir, para dos puestos, cuatro jugadores y hasta cinco. ¿Por qué? Por posibles eventualidades. Y este equipo es muy corto de plantel, muy reducido. Por ejemplo, los agueros centrales seleccionó Caire y tuvieron que traerlo del paraguayo, que no es nada del otro mundo. Tampoco Caire es del otro mundo. En el segundo tiempo entró Gutiérrez. Ya le digo, usted se mueve más que Gutiérrez, ¿no? Con eso lo digo todo. Entonces, la plantilla fue mal conformada. Usted tiene que tener los once que juegan. Tiene que tener los once que suplentes. Y, además, tiene que tener por lo menos unos seis más impuestos claves como alternativa para que puedan en determinado momento ingresar al terreno de juego, ¿no? Eso es lo que no hacen, no lo hacen bien. Por ejemplo, en Bolívar hay una cantidad de jugadores impresionantes. Pero en puestos que deberían existir más de dos, porque a veces selecciona el titular y el otro se hace expulsar y hay que buscar la tercera variante, ¿no? No es así. Por ejemplo, Bolívar hoy no tiene con qué central va a salir a jugar. Lo va a tener que poner a Kim, que es muy lento. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Y Oriente tiene ese problema. Mira, ¿por qué no lo puso a vaca de inicio? Que entre y le dé vergüenza, ¿no? ¿O no? Tenemos que seguir hablando del panorama deportivo. Bueno, es lo que pasó con Oriente. Lo que pasó, pasó. Al que peor le fue. O, ¿cómo dice Talía? ¿Cómo dice Talía? ¿Cómo dice Talía? Si algo pasó, no pasó. No sé. Y si pasó, no me acuerdo. Ah, y si pasó, no me acuerdo. Por eso. La gente de Oriente Petrolero hoy dice, si pasó... Y si no me acuerdo, no pasó. Claro. No tengo idea. Y Rolly dice después, al final, ya como cargada, dice... Bueno, yo estoy muy contento, muy tranquilo. Porque el equipo, es verdad que no anduvo mal, pero tampoco anduvo bien. Antes nos hacían día 10, ahora nos hacían día 5. Creo que hemos mejorado notablemente, ¿no? No, no puede ser. ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué no? Vamos ahora, le parece, con la derrota de Blumen. Ahí vamos a ver. Frente a Newells. Desordenado defensivamente. Y el equipo de Newells, que sin ser una maravilla. Yo creo que Blumen le debería ganar en Santa Cruz. Porque nuestros jugadores suben el avión cuando van a jugar de visitante y parece que ya vamos perdiendo 1 a 0. Ese es el gran problema. ¿No? 3 a 0 perdieron los cruceños. Frente al cuadro de Newells. Ahí está Sinisterra. Tuvo algunas insinuaciones. ¡Qué pasada! Yo digo, ¿por qué estos patean tan fuerte? Nosotros pateamos tan suave. ¿Eh? Parece que al chico este le hacían a los bifes. O no sé qué pasa. O los alimentos que nosotros consumíamos no eran tan poderosos. ¿No? Pero les pegan unos zapatazos brutales. Mira, el arquero vuela de forma fantástica. Sale bien. Yo entiendo que el vuelo es a tiempo. Pero no llegamos nunca los arqueros a poder neutralizar. Es el disparo que es impresionante. Y todos remates de fuera del área. ¿Por qué? Porque no sabemos marcar. Claro, lo que decíamos con Oriente. No, lo mismo. La presión. La presión en la mitad. O sea, no es buena nuestra presión. La segunda jugada. ¿Ve? Y de ahí. Y tampoco es que este fue un gran remate. Mira, la colocó. La colocó. La puso bien. Nada más. Porque el anterior sí, era un riflazo. Un zapatazo. No podía. Un disparo. No podía agarrarlo el arquero. Pero es también cómo uno se genera la jugada. Cómo le llega a pegar y en qué momento. ¿No? Ya viste. Levanta el balón al punto exacto en el cual le pega con todo. Hay algunos que para patear tiro libre dicen que hay unos tips. ¿Viste? Donde está, donde lo infla en la pelota. Sí. Y la parte durita. Que esa parte hay que ponerla aquí. Y que la parte acordonada del balón le debe dar aquí. ¿Para qué? Para que este le viboree la pelota. Hay muchas cosas, muchas historias alrededor de cómo hay que pegarle a la pelota. ¿No? ¿Usted cómo le pega? Como venga. Como venga, claro. Como la agarre. Como la agarre. Si es puntazo mejor, si es no, no. La idea es tumbarlo al arquero. Bueno, vamos con Dieztrongues. No pudo Dieztrongues en Brasil. Brasil perdió por 1 a 0 frente al cuadro de Fluminense. Un marco impresionante del Estadio Maracaná, ¿no? Capacidad para 40.000 personas, ¿no? No, 80.000, ¿no? Antes tenía 120, pero le bajaron. No. Hicieron algunas mejoras. Un monstruo. Un monstruo, de verdad. El Fluminense con Dieztrongues, ahí está. Claro, solo jugar allá ya te infla el pecho, ¿no? Pero bueno. Bueno, Strongues fue lo que hace aquí en el torneo local. Porque hay muchos que dicen, no, que vos no lo querés al equipo. ¿Cómo no lo voy a querer? Es ratonero. Pero dentro de los ratoneros es el que mejor juega. Lo sabe manejar muy bien el contragolpe. Entonces fue a esperarlo, Fluminense. Juega a jugar con Triverio, solo arriba. Y lo pone a Isnaldo. Que para ir a jugar de visitante, primero tenés que tener marca, ¿no? Isnaldo no marca. O sea, hay que pasarle la pelota cerquita para que el tipo se acomode y levante algún centro. ¿No? Entonces, lamentablemente, las cosas no terminan de funcionar para el equipo. El arquero anduvo bien. Sí. Si no era también Vizcarra, por lo menos un par de... Un par. Podría. Anduvo bien. Tapó. Sí. Hay un penal clarísimo para Díaz. Ayer decía, ojalá Vizcarra esté a la altura nuevamente, como lo ha estado en los anteriores partidos. Y creo que lo escuchó. Ojalá el eléctrico funcione, ¿no? Sí, lo escuchó. Y a Díaz-Stronghi lo terminan matando con pase entre líneas. Ese fue, menos mal, posición adelantada. Se lo había comido el rosquete el arquero, ¿no? Sí, la sotana la dejó. Mirá esa jugada. No, no traía mayor. Pero generalmente fue el equipo de Fluminense el que atacó. Díaz-Stronghi llegó poco, tuvo alguna que otra opción. Hay una jugada de penal que ya la vamos a ver. Mirá. Muy buena. Marcelo terminó pidiendo su cambio, ¿no? Pero hermano, estás más gordo que, ya te digo, que mi compañero Yucra de Cochabamba. Gordísimo. Gordo, gordo. Estás más gordo que... Mucha fechada. Sí, que mostaza. Está más gordo que mostaza. Que mostaza. Y bueno, va a insistir el equipo brasileño. Y este es el golazo. ¿Y quién? El que usted decía que no iba a ir en la defensa del Tigre. ¿Quién? Dígame. ¿Quién era el de Bolívar? Desconozco la procedencia de algún fulero. Dígame usted cuál. Individualícelo. Allí se queda, mirá. Justino. Ah, Justino, sí. Justino fue el capitán. Fue el que se queda en ese jugador. Claro, él lo dejó pasar y... Lo dejó pasar, lo soltó y cabezazo. Cabezazo. Después tuvieron muchas opciones ahí, bajo la portería. Mirá, otro error garrafal defensivo. Lo que pasa es que nos quedamos nosotros a veces con lo mejor que hemos hecho. La mente a veces retiene las cosas más interesantes, ¿no? Sí. Mirá, mirá. Es buena la jugada que va a venir ahora. El zapayazo. Es muy buena la tapada. Ella fue la mejor. Sí. Una de las más claras que tuvo. Una de las más claras. Pero con esto no alcanza, ¿no? Es como los boxeadores que te pegan toda la noche y terminan perdiendo por knockout en los últimos 15 segundos, ¿no? Totalmente. ¿De qué sirve? Que haya aguantado, que haya hecho un buen esfuerzo. Que haya llegado, que haya procurado. Sí, no pudo hacer. Que haya marcado bien si al final les hicieron uno. Pero que le chorearon, pudo haber sido un empate. El penal se lo chorearon, ¿no? Sí, usted cree. Ese es el gol de Triverio, pero hay falta. Hay falta de Triverio. Mirá, ahí está, lo empuja. Lo empuja al saguero central y le roba la pelota y se va solito. Ahí está. Para mí es falta. El tipo va al aire y el otro lo carga con el hombro. Eso es falta. Las cosas hay que decirlo. O sea, el partido local es... No, no, eso es falta. Y en partidos internacionales, cuando nos cobran a nosotros, no puedo decir yo que no es falta, ¿no? Tengo que decir nomás lo que está. La verdad nomás. Sí. Y no pusieron el penal, ¿no? Increíble. No pusieron el penal. El editor es bolivarista, usted sabe, ¿no? Que tenemos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, bien Juan Carlos. No puso el penal, Juan Carlos. ¿Cómo le vas a poner el penal? Pero es que no era penal. ¿Para qué lo va a poner? Sí. Este está igual que periodista gaucho cuando pierden. Ponen lo que les interesa, ¿no? No. Un penal increíble. A ver, pero por aquí hay un par de estronguistas que seguramente ya lo están buscando. Sí. Y nos van a encargar. Porque la gente escribe cosas, cómo puedes hacer esto, Quique, ya, ¿no? ¿Ahora usted lo va a cargar a Juan Carlos? Sí, no, no. Le voy a descontar. Es que no puede ser eso. Para decir que nosotros tenemos una aversión al cuadro de la tiga de hoy, cosa que no es así. Pero, no, no, para nada. Creo que todo el mundo sabe. ¿De qué? Ah, sí. Es lo mismo que le pregunto yo. ¿Y a su equipo cómo le va hoy? Claro. Que yo diga, vamos a perder, es difícil, sí, no. Nos tienen que salvar ustedes. ¿Ustedes van a salvar el orgullo boliviano hoy día o no? Ojalá. Estamos con toda la predisposición. Hay muy buen equipo. Y se va a lograr ese objetivo. A ver, mírenlo a la pantalla y hable como habla Beñal. Como habla Juan Pastel. No, no, como habla Beñal. Beñal. Vamos. Ya no. Estamos preparados para afrontar este partido con lo mejor del equipo que tenemos. Hemos preparado una alineación formidable para hacer frente en este partido de visitante. Y estamos seguros que vamos a conseguir una victoria esta noche y darle una alegría al pueblo boliviano. Lo que tres equipos no pudieron hacer ayer. ¡Vivo, viva! ¡Viva! ¡Venga! ¡Echo! ¡Vamos, don Juan! Así tiene que ser. ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! Pero a las 10 de la noche el partido. ¡Tardísimo! Pero es que son, son pues, es el show. Va a las 10. Teloneros van desde las 6 y las 8. Yo sé, pero que no puede ser que la Comegol esté en contra de Abby Ayala. ¿Por qué? Pero a las 10 de la noche va el Deportivo. ¡Ah, verdad! Pero ahí pues paralelamente le va a tener que ir haciendo, como ayer ha hecho tres partidos. No, no, no. El problema no es tres partidos. Te puede dar cuenta, sí. Supuestamente, como dice usted, que Bolívar es el equipo que tiene más hinchada en el territorio nacional. O sea, ¿quién nos va a ver hoy día la noche? Nadie. Hay harto de estranguista que lo va a ver. No, no, no. Vamos a hacer un programa espectacular esta noche. Te aviso. Le vamos a pelear el rating al partido de Bolívar. A ver, quiero ver. Bueno, no lo voy a ver, le diré de entrada. Yo no. Yo voy a estar viendo el partido. No, no. Usted tiene que estar durmiendo temprano. Tiene que levantarte a las cuatro de la mañana. No importa, igual, vale la pena el sacrificio. Me duermo una de la mañana después de terminar el partido a doce. Doce, más o menos. Festejo hasta la una. Y el llanto más o menos hasta la una. Festejo hasta la una, me voy a dar una vueltita al Prado. ¿Al Prado a esa hora? Claro, una vueltita. Echarle unos bocinazos de pi, 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 bing. Bo, 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 li, li, bar, bar. A ver. A esa hora están laburando los barbaristas. Sí. La una, las doce, la una. Sí. Están laburando hoy. Por ahí por la Pérez, dice, ¿no? Por la Pérez, Prado. Una vueltita y listo. Ah. Y va a ver usted que mañana usted va a estar festejando conmigo. Así como ahora lo hemos visto bailar, mañana vamos a bailar otra vez. Las cosas que tiene que hacer uno para ganar, ¿no? Para justificar la plata. ¿Usted el pronóstico para la noche? No, yo pésimo para... ¿Barcelona? Perfecto. ¿Ves? Barcelona. Él es pésimo para decir para el fútbol. ¿Y usted? Bolívar gana. Dos, uno. ¿Y usted? Por supuesto que Bolívar. ¡Viva, Bolívar! ¡Qué hermano! ¡Ya hermano! A las nueve de la noche empezamos la transmisión de... Había ya la radio y con la radio Fedecomil y toda una red de emisoras líder en Sucre y una red de emisoras que se va... Vamos a levantar la señal y vamos a hacer, ya te digo, un loco a la noche. Ya. Adelante algo. ¿Cómo lo va a hacer? No puede. ¿Cómo lo va a lograr? Hoy día tenemos que pelear el rating a Bolívar. Al partido. Bueno, le deseo toda la suerte. Así es que esta noche tenés que mirar el deportivo. Si sos un tipo que sabes de fútbol, que te interesa el bienestar de nuestro fútbol, si querés que nuestras instituciones crezcan, si querés divertirte tenés que mirar el programa. No mires eso porque vas a terminar frustrado, vas a terminar llorando, vas a terminar fastidiado y eso hace mal para los nervios. Eso provoca estrés y mucho estrés mata. A las 10 de la noche yo te prometo que lo vamos a pasar de película. La invitación está hecha y a las 12 una pequeña previa de lo que se viene esta noche también. Sí, sí, sí. Con el número uno de los deportivos. ¿Verdad? Verdad, verdad. Que le vaya bien, Juan. Hay cosas de repente más interesantes que el fútbol y más importantes, ¿no? Mañana lo estaré esperando. Espero que con buenas noticias. Cómo no. Gana Bolívar, estoy aquí a las 9. Muy bien. 9 de la mañana, lo esperamos mañana. A don Juan Pastén después de la victoria del Bolívar. Estamos seguros y tenemos toda la fe en ello. Tenemos que continuar con más, Oscar. Vamos a empezar.